Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura mensual, lectura para el mes de julio. Vamos a ver cómo van a estar tus energías. Leo, lo más importante, lo más destacado, es una lectura que os aplica en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Siempre debéis de chequear los otros horóscopos, bien, de vuestra carta natal. Bien, vamos a ver, Leo, ahora mismo hay un desbalance en tu vida, en una situación, me describen, para ser más claro, más conciso, me escriben, hay una situación donde Leo dice no sé cómo va a acabar esto, no sé cómo va a salir o cómo voy a salir de esto. Vale, de pronto es como que viene equilibrio a esa situación que ahora mismo te tiene como en duda, en suspense, ¿no? Es como que dices yo no sé cómo va a acabar esto, no sé cómo va a salir esto, si va a salir bien, si va a salir mal, o no sé cómo saldré de esta situación, si voy a poder salir de ella, si me voy a quedar en el intento, bien. Todo eso, son frases a lo mejor que muchos Leo estáis ahora mismo pensando en vuestra cabeza. Viene equilibrio, viene un balance de esa situación, o sea, la situación es como que se equilibra, ¿no? O sea, supuestamente va a salir bien, Leo. Bien, vamos con la lectura, empezamos sacando dos cartitas de este oráculo, como energías principales para ti, Leo. Posibilidades adyacentes, tienes varias posibilidades para salir de esa situación. Puede ser que no las estés viendo, tal vez sí, tal vez no, ¿no? Pero hay, hay varias. Y mujer sensata. A ver, tú sales de esa situación y se equilibra esa situación, Leo, pero porque tú tomas la decisión correcta. O sea, porque tú tomas una decisión, ¿vale? Para salir de la situación. De pronto es como que, bueno, ves una posibilidad y dices, vale, pues vamos a tirar por aquí, porque yo creo que esto es lo que va a solucionar todo. Y así es. Vamos a comenzar con la lectura, con el tarot. Vamos a sacar la primera carta. De tu energía, Leo. Tienes la carta de la anciana de Oros. Puede ser que sean muy importantes para algunos, Leo, los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Y la carta del mago, signo Aries. Hay algo nuevo que comienza en tu vida, Leo. Hay algo nuevo y muy interesante. Esto nuevo puede ser en el amor. Te habla también la anciana de Oros. Te dice, Leo, hay algo que a ti te interesa mucho. Solucionar en tu vida o equilibrar en tu vida, ¿no? Como hemos visto. Céntrate en ello. Tú céntrate ahora mismo en tus intereses principales, en tus metas principales. Porque solo así es como tú vas a conseguir, digamos, equilibrar tu vida, ordenar tu vida, ¿bien? Y mejorarla. La carta del mago. Hay algo nuevo que comienza. Puede ser tanto en trabajo como en amor. Vamos a continuar. Vamos a clarificar esa carta del mago. Vamos a ver qué más leo. Ocho de espadas. Bueno, ahora mismo estás como que te sientes atrapado, que no ves nada. El principio del mes de julio, me dicen, el principio del mes de julio, puede estar así, con una situación tensa, una situación de que te sientas fuera de control, como que la situación se descontrola, te sientes totalmente atrapado y no vas a ver, no vas a ver salida. Al principio, te recuerdo, al principio del mes de julio, o sea, me dicen, los primeros días de julio son intensos, leo. Pero fíjate, luego viene esa claridad. La carta del sol, te habla de apertura de los ojos, no de ver con claridad qué está pasando, las soluciones adecuadas. El haz de oros, habla de un nuevo ciclo, o sea, esta situación, se le pone final. Bien, el haz de oros, también es una carta, de equilibrio, armonía, en torno a la economía. Si vuestro problema, por ejemplo, es laboral o económico, ¿no? Bien, vamos a continuar, vamos a ver qué más, leo. reina de oros, los amantes, caballo de oros, te habla de cambios, muy positivos, guau. Mira, me dicen ahora mismo, a ver, me aclaran, me aclaran, ¿vale? La primera semana, la primera semana, y segunda, sobre todo la primera, tal vez más que la segunda, primera y segunda semana, del mes de julio, van a ser intensa, van a ser como que, de pronto, bueno, algo se puede alterar, no ves salida, dices, me he equivocado, he tomado decisiones equivocadas, ahora no sé qué hacer, primera y segunda semana, del mes de julio, a partir de la tercera y cuarta, empieza, esa armonía, y ese equilibrio, tomará las decisiones correctas, verás esa salida, verás como todo empieza a cambiar, todo empieza a moverse, ¿bien? Bien, vamos a continuar, vamos a sacar, la última carta, de esta lectura, ¿bien? Vienen noticias importantes, en torno a la economía, y en torno al amor, Leo. Pero ya te digo, puede ser a partir de la segunda quincena, de nuevo, otro as, as de espadas, o sea, que ya tenemos un ciclo que termina, claramente, ¿no? Para otro que comienza, tenemos la carta del seis de copas, la muerte, si, algo se transmuta, algo terminamos por completo, en una situación que se sana, es una situación que ya llevaba tiempo, molestándote, digamos, ¿no? si no es corpio, también puede ser muy importante para ti, caballero de bastos, y anciana de bastos. Guíate por tu intuición, Leo, guíate por tu intuición, porque es la que te va a ayudar, a ir resolviendo todo, a ir dando las soluciones acertadas, a problemas, ¿vale? Bien, también dicen, hay una persona, con la que empieza, a cambiar todo, de pronto, es como que todo está alterado, con esa persona, dices, madre mía, madre mía, no sé cómo va a acabar esto, de pronto, todo se apacigua, ¿vale? Las dos primeras semanas del mes, intensas, revoltosas, revueltas, y las dos últimas semanas del mes, van a ser ya guá, es como que Leo va a decir, vale, ahora sí estoy viendo, que esto, va, rodando, va fluyendo, mucho mejor, ¿bien? Vale, vamos a mirar la economía, y luego miramos, con respecto, al amor, son las dos situaciones principales, al amor, y a relaciones afectivas, ahí entraría también familia, bueno, empezamos, la parte económica, Leo, mes de julio, fíjate de nuevo esta carta, ¿no? O sea, puede ser que para la mayoría de Leo, el problema esté ahí, la parte económica, Nueva salida, ¿no? Donde está todo, todo raro, tomarás una decisión, tomarás una decisión, con respecto, a temas laborales, ¿vale? que lo va a equilibrar todo, ahora mismo, hay como una crisis financiera, una crisis económica, una crisis laboral, puede ser que no haya trabajo, ¿vale? es un ciclo, ahí ya, que termina, está como latente, la situación cambia, ¿bien? tú tomas una decisión para cambiar la situación, el momento que tú tomes la decisión, Leo, empezará a haber resultados, me dicen a las dos semanas, aproximadamente, bien, ahí tienes tu cambio, todo cambia de nuevo, y todo se armoniza, puede ser que busques trabajo, de pronto digas, no tengo trabajo, siempre estoy buscando en esto, no me sale nada de trabajo, voy a probar a buscar trabajo en otra ciudad, a ver qué pasa, o de pronto digas, siempre he estado en este área, le doy trabajo, siempre he buscado en este área, no me sale trabajo, bueno, hay un área que me gusta también, no he probado nunca, voy a probar a buscar trabajo, en este área o en esta otra, y de pronto, todo cambia, es como que se te abren puertas, bien, vale, vamos ahora con, he cogido aquí un montón de cartas, bueno, vamos ahora con, el amor, relaciones afectivas, ¿no? algo que puede estar, raro, con alguien, con una persona, que digas, madre mía, no sé cómo va a acabar esto, vamos a ver, hay algo que está afectando, en esta relación, algo está afectando, en esta relación, y puede ser, por ejemplo, una tercera persona, a ver, cuando digo tercera persona, no quiero que penséis, wow, me está haciendo infiel, ya me lo está diciendo, no, no, tercera persona, puede ser, amistad, familiar, ¿vale? algo, alguien, perdón, alguien, está afectando, en esta relación, quédate con eso, ¿vale? y ya ese alguien, pues lo llevas, a donde te resuene, a quien te resuene, la carta del mundo, se vuelve a cerrar un ciclo, aquí, vale, vamos a ver, ¿qué más? caballo de bastos, puede ser una persona, que esté fuera, que esté apartada, que esté en otro lugar, también siento una persona, donde tú le vas a notar, no una distancia de kilómetro, porque esa persona, la tienes a tu lado, todos los días, pero sí una distancia emocional, una distancia a nivel mental, ¿no? es como que esa persona está, en su mundo, y digas, pero bueno, estoy hablándole, y está, y dices, no me están escuchando, o sea, una cosa bárbara, ¿no? el signo Aries, puede ser importante, para esa persona, ya te lo dije antes, con la carta del mago, y los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, esa persona, es de tu interés, bien, tienes la carta, la reina de bastos, diez espadas, aquí, se, ha habido, siento que ha habido, un final, pero, fíjate, que no siento que sea, entre tú y esa persona, no, y el signo Tauro, también es importante, aquí, ¿no? Aries y Tauro, son los más señalados, a ver, aquí ha habido, un final, de algo, que es lo que, a esa persona, le ha afectado, por ejemplo, por ejemplo, imagínate, vamos a poner, el caso, yo siempre pongo ejemplo, ¿no? para que, abráis un poquito la mente, ¿no? en lo que pueda ser, imagínate, que es tu pareja, le han despedido del trabajo, y eso le está afectando contigo, la relación incluso, esa persona está, como, distraída, dispersa mentalmente, está, como, metida en su mundo, pensando en sus cosas, ¿no? está, como, siempre pensando, y pensando, en el trabajo, y es como que tú dices, es que parece, como si ya no existiera, nada más, no existo, ni yo, con esa persona, ¿no? Siempre pensando en el trabajo, siempre pensando en el dinero, posiblemente, en otros casos, puede ser cualquier otro final, puede ser un final familiar, un final de lo que sea, anciana, de espadas, siete de bastos, esta persona está, como, a la defensiva, es como que, cualquier cosa le molesta, cualquier cosa le sienta mal, ¿no? y tú dices, un poco más voy a aguantar, dice Leo, ¿no? es como que dice, bueno, bueno, vamos a ver, cómo va a salir todo, pero yo creo que esto va a salir, por petenera, se dice aquí, siete de oros, eso es una, a ver, en parte, no es un karma, no, siento más como una prueba, ¿no? una prueba, el destino, ¿no? nueve de bastos, nueve de bastos, aquí alguien está como muy saturado, muy cansado, de la situación, la carta del diablo, hay alguien externo que está, leo, leo, dominando las energías entre tú y esta persona, alterando las energías entre tú y esta persona, no me refiero a que alguien esté mandando energía sobre la relación, no, no, no tiene por qué, imagínate que esta persona, a tu persona de interés, le está pasando algo con, yo que sé, un hermano, una hermana, ¿no? y esto, que está pasando con su hermano o hermana, está alterando sus energías, bien, no significa que el hermano le esté haciendo magia negra, ni mucho menos, no, significa que eso le está alterando contigo, en la relación, la luna, siento que la persona, puede ser que esté decepcionada, tú también, puede ser que sientas decepción, porque es como que tú pensabas a lo mejor, que las cosas iban a cambiar, que las cosas estaban mejorando, y de pronto todo se altera de nuevo, ¿no? Hasta que, se ve con claridad, se toman decisiones, y de nuevo, el dos, el número dos, segunda semana del mes de julio, te lo vuelvo a repetir, porque es como que me hace mucho, mucho hincapié en esa fecha, la segunda semana del mes de julio, a partir de ahí, viene un cambio radical, puede ser incluso, que se descubra algo, que de pronto ya lo cambie todo, se descubra algo, por ejemplo, de lo que estaba ocurriendo, entre tú y esa persona, de las energías que había, de que alguien, podía estar afectando, la relación, ¿vale? Siento que algo, se puede llegar a descubrir, bien, y a partir de ahí ya, pues, como que cambia todo, y vienen cambios, en la, en la relación, te dije que se ponían finales, y me dicen, si hay una persona, que está afectando la relación, se pone un final, con esa persona, también, porque se descubre un engaño, con esa persona, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Se descubre un engaño, con esa persona, así que de pronto ya, es como que se ve todo claro, se abren los ojos, se ponen finales, y la relación tuya, con esta persona, cambia por completo, Leo, aquí os dejo, con la lectura, espero que os sirva, de mucha, mucha ayuda, nos vemos, muy, muy, prontito, chao.